como Daniel Bryan, que hace un luchador técnico, es un luchador ágil, es un luchador que sabe adaptarse a cualquier tipo de lucha libre profesional y el estilo que presenta el Gentil, yo creo que es de los estilos que más experiencia tiene Dani García así que va a ser un gran reto para el Gentil sobrepasarlo pero va a sonar la campana y está oficial en el encuentro aquí en Wrestling Máquina santean la fuerza de ambos luchadores se ve el background de ambos luchadores en el estilo de lucha olímpica el Gentil intenta aplicar presión pero Dani García se lo zafa rápidamente y mira como le aplica presión con las piernas muy efectivamente y ahora mira, mira de la manera algún detalle tan pequeño como aplicarle aplicarle presión con los nudillos al área de la costilla eso es algo que al pasarle los minutos va a dolerle y le va a estar afectando al Gentil y ahora el Gentil intentando aplicar presión y la parte de abajo de la espalda está aplicándole presión, Dani García intenta zafarse se va directamente a la mano, logra zafarse y ahora está separando los dedos, causando dolor miren la manera en que tiene doblado ese brazo tremendo el golpe con la rodilla de parte de Dani García y no suelta ese brazo derecho del Gentil esto va a ser un manjar de lucha libre profesional el Gentil también tiene defensa y ahora es el Gentil que intenta llevar la mejor parte tuvo ese take down muy bonito y excelente labor del árbitro pendiente de que sus hombros no estén cubiertos en la lona ahora sí busca el conteo rápidamente el Gentil pero solamente uno y para hacer un reto de la magnitud el Gentil ha sabido manejar sus emociones de manera muy efectiva el Gentil lleva la mejor parte pero no del todo porque Dani García está buscando la manera de escaparse y así mismo lo logra y es ahora quien lleva la mejor parte muy bonito de parte de Dani García y mira de la manera que nuevamente cae sobre ese brazo el Gentil logra zafarse tiene de las piernas a Dani García le va a aplicar una no, pensé que era una especie de llave 4 pero no, va para un lock de rodillas sí, le aplica la presión hay un candado a la rodilla y el machetazo en el pecho del Gentil y ahora le reposta con un machetazo también a Dani García comienza este intercambio de machetazo se puso físico el encuentro y ahora le devuelve al Gentil y le pone el pecho muy bravo de su par pero lo que está recibiendo son unos bombazos de parte de Dani García pero igualmente reparte bombazos el Gentil a Dani García y no quiere más Dani le aplica el candado el cuello ahora va buscando las cuerdas va por encima del Gentil ahora va por debajo del Gentil lo lanza contra las cuerdas ahora es el Gentil quien está corriendo las cuerdas se detiene y le aplica el candado muy bien de parte del Gentil pero se le zafa a Dani García y el lazo vaquero ni siquiera lazo vaquero tiró el brazo de atrás hacia adelante una especie de barrecampo que detuvo el impulso del Gentil comienza a golpear los planos medios del Gentil el espíritu de espíritu como yo le llamo es el corazón de espíritu y mira con la inteligencia y la eficacia que se le zafa al Gentil y con la rapidez conecta ahora a Dani García lo conecta nuevamente y toma un tiempo Dani García ha salido hacia afuera el Gentil está sobre el fin está pidiéndole apoyo a los estudiantes que están presentes en el encuentro va buscando las cuerdas cae sobre las faldetas lo conecta con la patada al mentón y baja muy elegante de parte del Gentil sin nada sofisticado pero igualmente efectivo y lanza ahora hacia el cuadirátero a Dani García y es lo que tiene que hacer es donde del Gentil es efectivo en la lona busca el conteo rápidamente solamente dos no ceden los golpes de parte del Gentil lo sintió en el área de la oreja Dani García y ahora conecta con el forward es interesante ver este choque de luchadores con background tan diferente el Gentil se ha desarrollado en Puerto Rico en un estilo de lucha libre digamos un poco más a la antigua que requiere más de movimientos de punos de patadas y de golpes el Gentil ha intentado cambiar eso y Dani García es el mismo estilo de Gentil pero viene de un lugar donde hay más competencia donde este estilo se celebra aún más así que ha podido afinar sus herramientas mucho más que el Gentil pero el Gentil está dando detalle a este luchador Dani García intenta zafarse del candado Dani García comienza la máquina de golpes sobre el abdomen del Gentil pero el Gentil rápidamente lo lanza contra el esquinero el machetazo ahora nuevamente mira la cara de Dani García ya no sé si lo está lastimando o si está encendiendo el espíritu de lucha de Dani García está nuevamente frente a frente el Gentil lo tiene pero no Dani García lo lanza contra las cuerdas y la patada enorme en el mentón yo creo que fue un gran error ya esa parte de los machetazos había pasado y despertó ese monstruo en Dani García y mira la forma en que hace el conteo con el codo en la cara y ha despertado un lado difícil yo creo que el Gentil ha cometido el error más grande del encuentro porque este no es el Dani García que estábamos viendo hace tan solo un minuto atrás se ve más violencia en cada golpe que conecta Dani García y ahora la patada y es metódico este luchador se toma su tiempo él delibera lo que va a hacer y por eso está abriéndose paso por eso está creciendo como la espuma en el área de los Estados Unidos mira las patadas que no le deben respirar al Gentil finalmente el árbitro hace lo suyo manda a sacar a Dani García pero el daño está hecho ha sido muy continuo ese golpe y la mirada todo todo el timino toda la manera en que se expresaba Dani García ha cambiado luego del intercambio de machetazos y la patada en la espalda eso tiene que doler pero eso también ha despertado al Gentil quien se levanta y la aplica una patada pero Dani García también este intercambio de patadas está intenso ambos luchadores buscando sacar lo mejor de su oponente nuevamente el Gentil le va a intentar repetir la dosis excelente este intercambio vamos a ver quien tiene más fuerza y más gallardía la patada voladora doble de parte de Dani García fue mucho más inteligente busca el conteo solamente dos no fue la fuerza no fue la gallardía fue la inteligencia de Dani García de saber qué conectar y ahora lo que menciono mire de la manera en que él está organizando sus movimientos se está preparando por eso es un excelente luchador y por eso está teniendo el nivel de lucha libre que tiene en el 2021 Lanzaro lo conecta contra el esquinero no lo suelta le repite la dosis y ahora le está raspando el rostro la máscara esto es muy peligroso lo llega contra el esquinero nuevamente movimientos bastante old school mencionamos eso del estilo old school de este estilo antiguo de lucha libre y Dani García utilizando el timano también de la lucha libre clásica pero el codazo del gentil ahora el lazo vaquero intentando llevarse la victoria para espíritu pro wrestling conecta con la plancha lanza contra el esquinero pero Dani García lo invierte Dani va tras él no logra conectar el gentil lo levanta y Samu Andro precioso en el medio del ring va a buscar el conteo no lo logra pero fue excelente oportunidad no se le resta mérito la supe aprovechar el gentil y él mismo lo reconoce él sabe que fue una muy buena sed de movida que tuvo pero no se pudo llevar a la victoria no es un oponente fácil Dani García están intentando llevárselo en contra luna pero Dani García lo detiene no se lo permite vuelve a atacar esa área mira la manera en que tiene ese brazo pinchado ese es el brazo que lo vimos trabajando al principio del encuentro y ahora Dani García se lo lleva en tremenda German suplex y otra vez el machetazo lo que cambió el encuentro va a buscar las cuerdas pero el antebrazo del gentil y ahora el manotazo de parte de Dani García pero no logra tomar la ventaja y la patada ahora es del gentil quien ha desorientado Dani García cae malamente ambos luchadores están tirados sobre la lona el árbitro hace el cuento el conteo del rigor los estudiantes le piden al gentil ellos saben la importancia que esta victoria tendría para la escuela establece espíritu pro wrestling establece al gentil como una de las mejores promesas a nivel mundial y él sabe que eso está de por medios ambos luchadores están intentando ponerse de pie ahora el machetazo de parte de Dani García nuevamente el gentil machetazo enorme de parte de Dani García nuevamente el machetazo y el gentil está intentando pero no puede él intentó darle frente pero es muy fuerte el golpe de parte de Dani García pero el antebrazo del gentil y ahora el uppercut de Dani García a intercambio de golpes intercambio de forms el gentil está buscando las cuerdas para el lazo vaquero mira la técnica de Dani García excelente como está llevándose lo que va a hacer un ankle lock una está haciéndole un candado al área del tobillo que manera más elegante para cambiar el ritmo del encuentro y terminar con este con este candado al tobillo muy lejos de las cuerdas el gentil se está intentando deslizar está pidiendo apoyo a los estudiantes pero Dani García ahora le hace candado también en el área del cuello una especie de esties no le está permitiendo llegar a las cuerdas el gentil intenta hace todo lo posible y llega a las cuerdas pero aprovecha el conteo al máximo Dani García antes de soltar al gentil pudo haber sido todo excelente de la manera en que Dani García cambió todo el ritmo del encuentro para caer en ese ese ankle lock en ese candado del tobillo y luego lo convirtió en una esties pero aún así el gentil pudo llegar a las cuerdas y Dani García quiere acabar esto vamos a ver que tiene en mente ambos luchadores estenuados se están poniendo de pies la espalda no le permite continuar ha sido fuerte el ataque vimos el golpe el trabajo a la parte baja de la espalda al principio del encuentro de parte del gentil pero las patadas se están haciendo blanco en el pecho del gentil Dani García busca las cuerdas la agilidad del gentil se va se la intenta llevar no que va a hacer le va a devolver la dosis fue más o menos el movimiento que hizo Dani García antes de aplicar el candado al tobillo pero ahora el gentil está haciendo una especie de Boston Crab invertida continúa esa presión a la parte baja de la espalda y ahora se presta a hacer en efecto un columpio está haciendo un columpio haciéndole presión al área de la espalda al área de la cadera al área del cuello de Dani García esto puede ser todo pero se escapa se escapa Dani García y nuevamente intenta ahora un chicken wing pensé que iba para el crossfit pero no hizo el chicken wing le está aplicando la presión ahora en ambos brazos y Dani García muy inteligente muy efectivamente se escapa se desliza y llega hasta las cuerdas el gentil no pierde tiempo busca y tremenda la suplex cae de cabeza Dani García ahora está buscando las cuerdas del gentil pero lo tiene Dani García no le permite escapatoria lo tiene ahora la presión en el cuello se levanta lo tiene amarrado y lo tiene en el medio del ring peligroso pero el gentil se escapa que está haciendo el gentil le está intentando llevarlo lo lleva a las cuerdas se lo intenta llevar en un paquetito lo tiene con la plancha pero no no hemos visto al gentil derrotar a múltiples oponentes con esa plancha pero no lo permitió Dani García y nuevamente lo tiene en esa esa dormirona en ese candado al área del cuello se le va a la vida se le va a la vida al gentil en este encuentro se está poniendo de pie tiene en su espalda Dani García lo lleva contra el esquinero pero Dani García nuevamente sube y lo está presionando por el cuello lo lanza al gentil pase a las cuerdas Dani García lo invierte y ahora el gentil intenta una tijerilla no nuevamente para el chicken win esto puede ser todo se ha rendido Dani García excelente la victoria para el gentil quien acaba de rendir a una de las grandes promesas de la lucha libre profesional es la victoria de su vida excelente esta victoria para el alma y el espíritu de espíritu pro wrestling el gentil él ni lo puede creer él está sorprendido porque él sabe la magnitud de esta victoria él sabe la magnitud de su oponente pero hoy en Wrestling Máquina el gentil fue mejor que Dani García y mira el respeto y la admiración de parte